Para los taxistas de León, Guanajuato, no se incrementó el trabajo con la visita del Papa Benedicto XVI a esta ciudad y se quejaron de la poca demanda del servicio del transporte por parte de los visitantes. Este taxista señala que no aumentaron los precios del servicio por la visita papal. Además, el sistema integrado de transporte Optibus, similar al macrobús de Guadalajara, lució con afluencia normal durante el fin de semana que estuvo el Papa en León. ¿Y por qué crees que están parados? ¿No hay trabajo? ¿Está solo? ¿Está peor? O sea que la visita del Papa realmente no les beneficia. No les beneficia nada. ¿Y cuando no está el Papa? Igual, cobramos, pero igual, es que no tiene caso alterar el precio. ¡Gracias!